Cumpliendo un importante rol, el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Vicuña tiene por objetivo asegurar las condiciones de tránsito en la Comuna Elquina y velar por el fiel cumplimiento de las normas legales, el transporte público y el mejoramiento de la señalización vial. Licencias de conducir, permisos de circulación y soluciones viales son nuestros principales ejes de trabajo. Enfocados en prestar la mejor atención, nuestro equipo multidisciplinario recibe a los usuarios y usuarias para entregarles información de manera clara, sencilla y eficiente, sea cual sea su requerimiento. Contamos con canales informativos en donde responderemos sus consultas relacionadas con licencias de conducir y permisos de circulación. Nos puede llamar a los teléfonos 512-670-323 y 512-670-373 o dirigirse a nuestras dependencias en Avenida Las Delicias 242 de lunes a viernes de 9 a 14 horas, que es el horario de atención a público. También puede ingresar al sitio web www.municipalidadvicuna.cl y encontrar más información sobre nosotros en la sección Departamento de Tránsito en el menú principal. Nuestro departamento seguirá trabajando incansablemente por los vecinos y vecinas de la comuna de Vicuña, preocupados de resolver y entregar el servicio que merece.